La conocí bailando lento desde que entré a la discoya yo estaba seteándola Su mirada me dio la señal que mi mente hace descontrolar Su cara bonita, cuerpo al día, todas las características que a mi me ponen mal Sin pero sin excusa le caigo a su lado con botella mani Dice, dame una oportunidad de hacerte esa noche algo especial Tú no te arrepentirás, déjame enseñarte que es volar Dame una oportunidad de hacerte esa noche algo especial Tú no te arrepentirás, déjame enseñarte que es volar Venga por aquí, vamos al VIP, tú verás Como lo que queremos entre tú y yo se dará Un poco de la nubo, perre botella y humo To'l combo ya está en el consumo Estoy sin a uno que ya está dispuesta Guayamo maune mientras espera una respuesta Esta noche te enseguro que lo hice y se presta Recta, directa, tu dulce nectal Dame una oportunidad de hacerte esa noche algo especial Tú no te arrepentirás, déjame enseñarte que es volar Dame una oportunidad de hacerte esa noche algo especial Tú no te arrepentirás, déjame enseñarte que es volar Toma mi mano, tú me dices hoy nos vamos Yo sé cómo hacer pa' que te buscas Se trata de vivir el momento Dejémonos llevar por la noche Pégate sin miedo, ma' yo tengo lo que busca Y tú a cualquiera me buscas Con ese manejo y el desliz de tu cintura Me quiero hacer la locura Dale, tírate sin miedo Probablese la pila, vial yo quiero Entre tantas tú eres la que yo prefiero La combi de tu piel, cintura y pelo Me dio un tiro certero Y yo cuidando soltero Sin pero La noche está para nosotros Y yo hago lo que tú y yo La conocí bailando lento Desde que entré a la discoya yo estaba seteándola Su mirada me dio la señal Que mi mente hace descontrolar Su cara bonita, cuerpo al día Todas las características que a mí me ponen mal Sin pero, sin excusa, le caigo a su lado Con botella en mano y dice Dame una oportunidad De hacerte esa noche algo especial Tú no te arrepentirás Déjame enseñarte que es volar Hemos sido para ustedes El hoy El nana del género Leyan Y es el Flyrex Que me haces Liste Salto Que me haces Alingo Liste ¡Buen Provecho, Lloja!